Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Por su crawl tabletas que ayuda a mejorar su atención. Su crawl tabletas. Bien, muchas gracias. Martínez en Comayagua. Bueno, aquí en la zona sur del país. Continúa con mucha emotividad la campaña de vacunación municipal de las vacunas que ha traído el alcalde Quintín Soriano de la República del Salvador. La gente está muy agradecida y esta vez los discapacitados han llegado a acudir a aplicarse la vacuna, pues casi en su mayoría. Esto es lo que dijo don Santo Flores, representante de Almis. Aplicando la primera dosis, ¿verdad? Y agradeciendo al presidente de El Salvador, ¿verdad? Y al señor alcalde municipal, ¿verdad? Por esta proyección, porque estos son primeros, ¿verdad? La pandemia que ha caído en Honduras, que nos ha caído pesado y viene a aliviar un poco la salud del pueblo hondureño. Nada más que tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, siempre para protección de nuestro cuerpo humano. Lo cierto es que está por terminar ya la aplicación de esta vacuna, donde han acudido masivamente varios sectores, pues si esto ha ayudado mucho para que al menos nueve mil ciudadanos puedan aplicarse la vacuna en su primera dosis, esperando pues las otras nueve mil dentro de dos meses, según lo que se ha manifestado. Vamos a ir hasta Ciguatepeque, donde se encuentra mi compañero Omar Valenzuela. Buenas noches, Omar. La sección de saludo fue presentada por Sucrol Tabletas, que ayuda a mejorar su atención. Sucrol Tabletas. Muy buenas noches, gusto saludarles a Javier Palma desde aquí, desde la ciudad de Ciguatepeque. Este día, en el marco del Bicentenario, varias organizaciones y sobre todo el comité organizador del Bicentenario y en la ciudad de Ciguatepeque tuvieron un foro con alumnos de diferentes instituciones, Honduras, durante estos próximos... Así es, muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder llegar también hacia los hogares y a las personas que no nos han podido acompañar esta mañana en este foro que ha estado muy interesante sobre el futuro de Honduras hacia los próximos 30 años desde el punto de vista de nuestros jóvenes estudiantes de Ciguatepeque. Pues ya lo vemos que dentro de la juventud existe, muchas veces nosotros pensamos, los jóvenes o los niños no, de repente no toman consideración o no toman en cuenta lo que estamos pasando, pero ya vemos que nos dejan una gran enseñanza, que el futuro de nuestro país podemos seguir adelante y podemos lograr grandes cosas. Estas serán las declaraciones de la presidenta de este comité en el marco del Bicentenario. Continuamos con más informaciones. ¡Honduras! Tu Nota punto com, Honduras Honduras sanciona a cinco partidos políticos por no presentar informe financiero a Política Limpia El Universal México caso de COVID-19 en colegio privado de la Ciudad de México aún por confirmarse Secretaría de Educación Pública Prensa Libre Guatemala Salud reacciona ante el desorden en puestos de vacunación y dice que inmunizará solo a quienes tengan cita Prensa Gráfica El Salvador Gobierno publica ley Bitcoin en el diario oficial La Prensa Nicaragua Nicaragua es el único país de Centroamérica que aún mantiene centralizada la prueba COVID-19 La Nación Costa Rica Costa Rica no puede apostarle a vacunas de menor efectividad coinciden especialistas Bajar la calidad de los fármacos contra COVID-19 podría ser dañino a largo plazo que quedarse con los que se aplica en este momento Y la Prensa Panamá COVID-19 Panamá Casos 385.353 Fallecidos 6.419 Recuperados 370.485 Pruebas realizadas 2.763.733 Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo Supermercado La Colonia Aperturó en el Progreso Lloro su tercera tienda y la número 55 a nivel nacional con lo que reafirma su compromiso de seguir creciendo a beneficio de todos los hondureños Agradecido con Dios Agradecido con el pueblo de Progreso Agradecido con mis colaboradores que son la columna vertebral de todo este negocio Aquí somos una familia Hemos logrado formar una familia y nos sentimos altamente satisfechos Seguimos creciendo con fe con esperanza, con confianza y con una pasión extraordinaria que nos permite llegar hasta donde hemos llegado Con la apertura de la nueva tienda de supermercado La Colonia se generó una gran cantidad de empleos Aquí vamos a tener 45 empleos directos y más o menos entre 110 y 120 indirectos No obstante, la cadena tiene 3.000 familias 3.000 empleos directos y 6.000 empleos indirectos Eso hace... es muy potente es muy fuerte y nos sentimos halagados porque estamos en el corazón del pueblo hondureño La nueva tienda de supermercado La Colonia está ubicada en la Plaza del Progreso carretera a Santa Rita de Lloro ¡Suscríbete! 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 no vamos a poder controlarlo, pero aquí adentro ya hoy, a esta a esta hora, pues realmente que tenemos un buen número ya de vacunados. De acuerdo a las autoridades del IS, han avanzado ya en un 50% de la población establecida en la programación contra el COVID-19 de 3,300 dosis. Es por ende que esperan que con las llegadas de las nuevas vacunas que llegarán al país, pues van a continuar este proceso con empleados esenciales. Continuamos ahora con más información a través de su teleno noticiero hoy mismo. Muchas gracias, Kenia Cáceres, en Danlí, aquí en Tegucigalpa, comparecieron hoy en declaración de imputados dos de los supuestos involucrados a la muerte de un policía. A uno se le absolvió y al otro se le decretó autodeformal procesamiento. Escuchemos la resolución en la portavoz Bárbara Castillo. Efectivamente, hace unos momentos culminó la audiencia inicial en la causa instruida contra los ciudadanos Cristian Ariel Ordóñez y Luis Daniel Perdomo Aplicano. Ellos estaban siendo acusados por el delito de homicidio, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, robo con intimidación, portación ilegal de armas y también por el delito de asociación para delinquir. Los hechos se registraron el 4 de junio del presente año en el kilómetro 9 carretera al sur. Cabe señalar que el día de hoy el juez ha dictado un sobreseguimiento definitivo a Cristian Ariel Ordóñez, ya que no se pudo acreditar la participación de este joven en el ilícito. Por otro lado, a Luis Daniel Perdomo Aplicano, el juez le ha dictado autodeformal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva. Esta resolución fue en audiencia inicial en la que participaron estos dos supuestos involucrados en la muerte del policía hace aproximadamente la semana pasada. Ahora continuamos con más información en la sección tecnológica. La sección de tecnología es presentada por Farmacia Simán. Haz ya tus pedidos con servicio a domicilio. Llámanos al 25 16 10 10 o escríbenos al 31 70 74 33 Farmacias Simán. La red social Tinder permitirá a los usuarios bloquear a aquellos contactos de su agenda que no quieran ver en la aplicación como posibles matches. De esta manera se les ofrece a un usuario una herramienta que puede ser de utilidad para evitar toparse virtualmente con una antigua pareja, un compañero de trabajo, de clase o cualquier otro usuario que resultaría incómodo encontrar. El 24 por ciento de los usuarios se encontraron en la aplicación con el perfil de un familiar o de un compañero de trabajo. A su vez dijeron haberse encontrado con una antigua pareja en la aplicación y según la encuesta reciente de la plataforma se trata de encuentros que muchos usuarios prefieren evitar o al menos así lo aseguraron. Dijeron que preferían no ver ni ser vistos por estas conexiones y para evitarlo la compañía incorporó en la aplicación el bloqueo de contactos como informaron en su blog oficial. Mayra Mejía, Noticieros, hoy mismo. La sección de tecnología fue presentada por Farmacia Simán. Haz ya tus pedidos con servicio a domicilio, llámanos al 25 16 10 10 o escríbenos al 31 70 74 33 Farmacia Simán. Buenas tardes, Honduras, es un gusto saludarle y pues bien, en materia de información, acá en la ceiba, el DINAF realiza campaña en conmemoración al día contra el no trabajo infantil. Veamos. Hoy estamos a través del Consejo Municipal de Protección de Garantías de Niñez de la Ceiba, diferentes instituciones que conformamos este consejo para poder celebrar y conmemorar sobre todo, ¿verdad? Este día que es muy importante para poder garantizar los derechos de nuestra niñez, no solamente de la ceiba, sino de sus diferentes comunidades y es por eso que hoy estamos acá en la plaza central, ¿verdad? Con temas significativos que van directamente, ¿verdad? A lo que es la sensibilización, en este caso de nosotros los adultos, los familiares y padres de familia, si se pudiera, ¿verdad? Hacer ese llamado directo para que podamos nosotros garantizar y no permitir que nuestros niños y niñas están expuestos en lugares, ¿verdad? Que se son peligrosos, pues, y estamos exponiendo a nuestros niños y niñas, ¿verdad? Antes. Esto es nuestro informe desde la ciudad de la ceiba, ahora continuamos con las noticias internacionales. Buenas noches, televidentes de noticieros hoy mismo, en este momento me acompaña Efraín Rodríguez, que es representante de los microempresarios. Esto debido a que le están realizando cobros ilegales, tanto en la entrega de los permisos de operación y así mismo en la adicionaración de impuestos. Háblenos acerca de esto, don Efraín, buenas noches. Muy buenas noches, sí, muchos de los afiliados a la AMPI, organización representante de la micro y pequeña empresa, hemos recibido la queja de nuestras oficinas, donde han manifestado que no han podido obtener sus permisos de operación por los cobros que les están obligando a que paguen, ya sea para el permiso de operación, desechos sólidos, pago de la cuota para bomberos y otros servicios que están exentos en base a la ley, al decreto 145-2018, donde el decreto se aprueba que hay una adicionación durante cinco años a las empresas que se formalizaron a través de mi empresa en línea. Es un esfuerzo que muchas empresas que estaban en la informalidad han hecho para poder constituirse como empresas formales y poder mejorar con sus procesos de fortalecimiento empresarial, pero lastimosamente estamos encontrando estos obstáculos en muchas municipalidades a nivel nacional. Muchas gracias, muy amable. Don Efraín Rodríguez, quien es el representante de los microempresarios aquí en la zona norte del país. A continuación, nos vamos a una pausa comercial. Buenas noches, a continuación, titulares de las informaciones que presentamos a partir de este momento en el noticiero. Los titulares son presentados por Ban País. Disfruta todo lo bueno en cuotas a cero por ciento de interés con tus tarjetas de crédito Ban País. COPECO declara alerta amarilla por 72 horas para el Valle de Sula y sectores aledaños a los ríos Ulúa y Chamelecón. Convocada para el próximo lunes la mesa tripartita del salario mínimo, donde empresarios y obreros buscarán un consenso. Diversas organizaciones de la sociedad civil se reunirán el fin de semana para planificar acciones legales y protestas contra la sede. La unidad de política limpia sanciona a cinco partidos políticos por no presentar sus respectivos informes financieros. Con la muerte de una pareja noche son 563 las personas que han fallecido en accidentes viales en lo que va del año en el país. Santiago de Chile volverá mañana a cuarentena total al aumentar los casos de COVID y llenar las UCI al 98 por ciento. Los titulares fueron presentados por Ban País. Disfruta todo lo bueno en cuotas a cero por ciento de interés con tus tarjetas de crédito Ban País. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Esta es la noticia del día. COPECO ha declarado alerta a María por 72 horas para el Valle de Sula y sectores aledaños a los ríos Ulúa y Chamelecón por las lluvias que se han pronosticado para estos días. Claudia Almendares tiene los detalles. Buenas noches, Claudia. Muy buenas noches, me acompaña don Francisco Ergenial, jefe de Senaos, porque en las últimas horas se ha decretado una alerta principalmente para la zona norte del país. ¿Qué alerta se ha decretado? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, tenemos una alerta amarilla vigente a partir de esta noche y por los próximos tres días para el Valle de Sula porque tenemos pronóstico de altas precipitaciones para la región occidental y parte noroccidental del país que podría hacer que estos ríos suban de nivel y que puedan representar una amenaza de inundación o de emordamiento para la población del Valle de Sula dado los daños que nos dejó en las águas hidráulicas, los huracanes Eta y Yota del año pasado. ¿Cuánta lluvia va a caer en las próximas horas y por cuánto tiempo? Ya tenemos pronóstico de lluvias con acumulado de 10 a 20 milímetros en la parte del occidente, centro y sur, con máximos que puedan dar cerca de los 40 milímetros en la parte más montañosas. Aparte de esto, esperamos para el martes, por ejemplo, el paso de una onda tropical que también volvería a incrementar los valores. Por lo momento estamos con esta alerta amarilla, pero estamos revisando para otras poblaciones que puedan representar o verse amenazadas por el paso de estas ondas y por la cantidad de lluvias que nos pueden dejar, que podrían hacer que otros ríos también empiecen a manifestar subidas de nivel que puedan ser amenazas para las poblaciones que viven en las riberas del mismo. ¿Esta onda tropical, dónde afectará y por cuánto tiempo? Las zonas tropicales por lo general pasan en 24 horas por el territorio nacional. Desde que una vez que entran en la mosquitia, continúan su traslado hacia la parte occidental, por lo general andan en un promedio de 12 a 24 horas en el transcurso que cruzan los 600 kilómetros que tiene Honduras entre la costa Caribe, cerca de la mosquitia y la frontera con El Salvador y Guatemala. Agradecemos mucho. Don Francisco Argeñal, jefe de Senado. O sea, tomar las precauciones del caso. Con esta información vamos con más noticias a través de Noticieros hoy mismo. Gracias, Claudia Almendares. Vamos a ir en este momento con Ronnie Ortiz. Se encuentra al habla con el subcomisionado de Copeco Regional Noroccidental. Ronnie, aquí la pregunta es qué acciones concretas se van a tomar ya con relación a esta alerta que ya definieron las autoridades de Copeco. Ronnie. Así es, Aldo Romero, televidentes de Noticieros hoy mismo. Y de inmediato le trasladamos la consulta a Ronnie Rodríguez, su comisionado nacional de Copeco. ¿Cuál es el tema de partida en materia de prevención después de esta alerta por 72 horas que ha extendido Copeco, su comisionado? Buenas noches. Bueno, activar todos los comités de emergencias, tanto municipales como locales de las zonas donde se ha emitido el boletín de alerta, principalmente el occidente, sur y centro del país. Para lo que es el Valle de Azul, las lluvias que se esperan son de poca cantidad, pero se espera lluvias hasta de 50 milímetros en la zona del occidente del país. Y recordemos que en esta zona es donde nacen los ríos Ulúa y Chamelecón. Se esperan que en la noche de hoy, el día de mañana y pasado mañana, estas cantidades acompañadas de actividad eléctrica que podemos notar desde el día de hoy y vientos rachados. Para el Valle de Azul se esperan los mayores acumulados para la zona sur del departamento de Cortés, hasta 15 milímetros de lluvia y de 1 a 5 para lo que es la ciudad de San Pedro Sula. Los comités de alerta van a estar, como dice la palabra, alerta para prevenir cualquier crecida de los ríos, tanto luga como Chamelecón, su comisionado. No se previene la crecida del río, pero sí se previene que las personas puedan evacuar en caso de ser necesario. tomar las medidas de prevención y alertar a sus comunidades. Los comités de emergencia locales se han venido capacitando a través de los años en esta respuesta, por lo cual le pedimos a la ciudadanía que haga caso de las advertencias que emiten tanto COPECO a través de sus redes sociales y a través de los medios de comunicación que ayudan a difundir estas alertas oficiales y que hagan caso omiso a algunos boletines falsos que andan circulando y alertando de más a la ciudadanía. ¿Hay albergues ya disponibles para la población en caso de emergencia? ¿Ya se cuenta con todo ese plan estratégico para prevención? Así es, en el municipio de Pimienta se albergó el centro cívico, se acomodó el centro cívico que se encuentra en el centro del municipio. También una escuela en la colonia Palermo que desde la noche de ayer está habilitada como albergue, no se ha utilizado porque las personas que salieron de ahí lo hicieron voluntariamente desde su familia, ya que sus casas no recibieron daño, pero sí les dio mucho miedo la crecida que tuvo o la negación de calle, pero esto fue producto más que todo por acumulación de basura y desechos en los canales pluviales o de drenaje de estas colonias. Muchas gracias al subcomisionado nacional de COPECO, Ronnie Rodríguez, con ese plan que ya se estaría ejecutando de haber alguna emergencia ante esta alerta de 72 horas que se ha emitido por parte del Comité Permanente de Contingencia. Con este informe, compañeros, con ustedes, a los estudios de Noticieros, hoy mismo. Gracias a Ronnie Ortiz, las primeras lluvias en el occidente del país hicieron crecer los ríos y ya causaron los primeros daños en las fincas 10 y 11 en el Progreso Lloro. Luego de que el río Ulúa destruyera el puente que comunica estas dos aldeas, dejando también a unas 500 personas incomunicadas en la zona. Una ruptura de más de 1.400 metros que dejó el paso de Eta y Yote en el bordo de contención sobre el río Ulúa fue la zona por donde ingresó el río ayer, obligando a evacuar a los habitantes de la zona. Ahorita venimos de ver allá y definitivamente la maquinaria no puede trabajar ya porque ya se pasó el tiempo, está muy alto el nivel del agua, el suelo ya se saturó de agua, lo más seguro es que se hunden las máquinas a la hora de entrar al terreno. Después del paso de los fenómenos naturales, otras rupturas sobre el río Ulúa han sido reparadas, pero la Comisión de Protección del Valle de Sula no logró reparar este tramo en finca 11. Nos dio una incidencia en un punto conocido como el sector de finca 10, finca 11, donde el nivel de crecida pues laminó hacia las zonas adyacentes y que fue controlado a través del drenaje de la finca de Azunosa, dejando incomunicadas las comunidades, no así en efecto inundación, sino incomunicados. Mientras tanto la población sigue en zozobra. Lo que el gobierno está haciendo, ha hecho y sigue haciendo, no tiene perdón de Dios. No está viendo el peligro que tenemos nosotros acá del bordo que está roto y él en vez de gastar esos dineros en otras cosas que no le benefician, pues lo voy a tomar para gastarlos ahí en el bordo, en mandarse al bordo. Temporalmente incomunicados, mujeres y hombres luchan por rehabilitar el puente y volver a sus hogares. Hay que trabajar para habilitar porque si no, no vamos a poder pasar. No tenemos otra salida por aquí más que esta. ¿A eso sobra? ¿Duermen ustedes tranquilos sabiendo que estos bordos no están reparados? No, desde que venimos no tenemos paz para estar aquí, porque en cualquier momento, mira ayer, de repente salimos para afuera, porque ya estaba el río deportado y buscando cómo salir, porque aquí no hay acceso para salir. La crecida del río Ulúa los tomó por sorpresa, mostrando la vulnerabilidad que todavía existe. Ahora los más de 500 habitantes de finca 10 y 11 claman porque el bordo se ha construido para no tener que evacuar por una nueva inundación. José Luis Herrera, noticiero hoy mismo. Y otro de los sectores que sufrió el embate de las inundaciones fue la colonia Morales 1 en Chamelecón, producto de un fuerte aguacero que cayó anoche y que hizo recordar a sus habitantes la pesadilla que causaron Eta y Yota y que todavía los persigue. Dos horas de lluvia bastaron para que las calles de la Morales 1 se convirtiera en un río e inundaran varias viviendas. Es inevitable porque imagínense aquí prácticamente si a hoy llueve nos llenamos de agua y perdemos lo poquito que hemos logrado de nuevo, porque como puede ver ahí está mi ropero que perdí con las primeras huracanes. Ya ahorita recuperé algunas de las cosas, pero imagínense si me quedo aquí y a veces la necesidad obliga. Con el agua dentro de sus hogares, los afectados piden ayuda a la municipalidad sanpedrana. Bien difícil para nosotros, anoche pues llovió creo que dos horas y media, nosotros andábamos en la iglesia, pero cuando venimos nos encontramos con el panorama que ya el agua ya estaba a punto de meterse adentro de mi casa. Ahorita está hasta la pila, hasta el agua, no se puede hacer nada ahí porque no hay cómo. Aquí no dejaron salida de las aguas, antes sí se inundaba, pero no como ahora. San Pedro Sula aún tiene flagencias en el drenaje de aguas lluvias en las zonas afectadas. Circuncribimos a San Pedro Sula, pues todavía la ciudad tiene una falencia en cuanto al drenaje pluvial interno de la ciudad. Desde el año 1974 hay un plan maestro del alcantarillado sanitario y el cual nunca fue puesto en, ni actualizado, la actual corporación viene haciendo grandes esfuerzos en construir macro colectores, pero no son lo suficiente para que la ciudad pueda dar respuesta a lo que estamos viviendo. Todo el agua lluvia que baja de Chamelecón se estanca en la colonia Morales 1. La única manera para solucionar este problema en este sector es drenar el agua con bombas achicadoras por la falta de tubería de aguas lluvias. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Esta fue la noticia del día. En otras informaciones, empresarios y obreros se reunirán en la mesa tripartita el próximo lunes para buscar un consenso en cuanto al aumento al salario mínimo. Una muy buena noticia para lograr concertar verdaderos acuerdos. Dirigentes empresariales dijeron que están listos para sentarse a negociar con el sector obrero para determinar el aumento al salario mínimo. Nosotros creemos que tanto el sector privado como el sector trabajador también estamos técnicamente preparados para llegar a un consenso en los próximos días. La realidad es que la última vez que fuimos convocados fue durante el mes de marzo de este año. Hemos estado esperando convocatorias por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos una reunión que ya ha sido convocada por él para el día lunes de la próxima semana en hora de la tarde y ahí esperaremos que podamos tener unas últimas conversaciones con el sector trabajador y tomar la decisión en primera instancia para mantener los empleos que todavía tenemos en Honduras. Sin embargo, el gobierno les hace este reto. El gobierno está totalmente listo y preparado para tomar una decisión sobre el salario mínimo porque los trabajadores también merecen efectivamente tener una compensación salarial este año. Sabemos que ha sido difícil, que no ha sido un año fácil, pero también que se tenga la certeza de que va a ser racional y técnicamente muy estudiada esta decisión. Empresarios piden que no se politice la decisión de fijar el nuevo salario. Es que estamos en un año electoral y obviamente eso puede ser un argumento de campaña y eso es lo peor que puede suceder. Nosotros como hondureños tenemos que tomar una decisión técnica, los trabajadores tienen técnicos que son los que ayudan en las mesas de negociación. Nosotros como sector privado también tenemos técnicos que ayudan en esta decisión y lo que tenemos que hacer es eso, ponernos de acuerdo los trabajadores y el sector privado desde el punto de vista técnico y evitar que se vaya a usar como un argumento de campaña por parte del sector político del país. Además, aseguraron que este es un año atípico. Y hemos tenido un impacto tremendo, las pérdidas, Jackie, que oscilan. Yo le tengo aquí una cifra de más de 250 millones de lempiras para nuestro sector. Tenemos colocados cerca de 12 mil millones de lempiras en cartera de crédito y vamos a tener pérdidas de cerca de 250 millones de lempiras en este sector. Producto de empresas que se perdieron, de gente que emigró, de gente que ya no está. Y buscan recuperar puestos de trabajo perdidos. Pero más que eso es estas personas que se quedaron sin trabajo, que nos están pidiendo encarecidamente que nos volvamos a incorporar. Y si eso sucede, tenemos que ver de qué manera equilibramos esto, pues porque si de una u otra manera viene y se impacta el salario mínimo, pues prácticamente estas dos mil, dos mil, más de dos mil personas que estaban buscando la manera de incorporarse va a ser prácticamente imposible. Este próximo lunes se reúne la mesa tripartita para buscar un consenso entre empresarios, obreros y gobierno para fijar un nuevo salario mínimo. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Obreros y emprendedores piden que el salario mínimo sea consensuado entre ambas partes y que no sea el ejecutivo el que al final determine el ajuste. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Christy Flores es una emprendedora de la metalurgia que tiene cuatro empleados en su negocio y un aumento desproporcionado sería el lapidario. Tenemos cuatro empleados, ¿verdad? Son pocos empleados para lo que es este rubro porque no tenemos la economía para estar pagando tanto personal. Debería ser hablado mutuo, ¿verdad? Porque tanta necesidad tiene el muchacho de trabajar con nosotros, tanta necesidad también nosotros tenemos de salir de nuestras necesidades. Pero no solamente imponer porque a ellos no les importa si nosotros vendemos o no vendemos. Los dirigentes obreros advierten que no politicen el salario mínimo. Lo que planteamos nosotros es que este tema no se vaya a politizar, que no se pretenda hacer política con la necesidad de los trabajadores, que no se pretenda hacer política con el tema del salario mínimo. Del mismo pensar es este analista. Estamos esperando que no sea mediante el poder ejecutivo, mediante una medida populista en año político, que se pretenda ejercer un beneficio a favor del partido, el gobierno que se encuentra en la administración. Un incremento desmedido igual impactaría negativamente en las cesantías. Ese aumento, el día de mañana que exista un problema laboral entre empresario y trabajador, ese aumento va a ser tomado en cuenta a la hora de determinar cuáles son las prestaciones que le corresponden al empresario cuando pagarle al trabajador una vez que haga el cálculo de prestaciones en él en la Secretaría del Trabajo. Las autoridades de trabajo anunciaron hoy una convocatoria para el próximo lunes para que el sector privado y obrero lleguen a un acuerdo. En caso contrario, el Ejecutivo tomará la decisión. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Descarga o actualiza Atlántida Móvil para que realices tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Organizaciones de la sociedad civil y representantes de varias comunidades se reunirán este fin de semana para planificar acciones legales y de protesta en contra de la creación e instalación de las zonas de empleo y desarrollo económico. El sector campesino estará presente en esta reunión, aseguró este dirigente. El propósito es estudiar a fondo el caso de las sedes, articularnos en una lucha unitaria del pueblo hondureño contra las sedes y ya definir algunas actividades de todos los sectores. Así es que efectivamente este domingo nos encontramos en Ciguatepeque para analizar estos asuntos porque las sedes parece que avanzan y ahora están impulsando un sistema financiero propio, fuera del Banco Central. O sea, quiere decir que están tratando de agilizarlo. Asimismo nosotros estamos trabajando para frenar esa barbaridad que quieren impulsar. Según este abogado en los próximos días interpondrán recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia porque tienen conocimiento que más de 20 inversionistas extranjeros presentaron solicitud para instalar más sedes en el país. Bueno, de diversas partes del mundo, Dinamarca, inclusive Estados Unidos, no como país sino más bien como inversionistas que miran la oportunidad de ya lo que es el concierto de las naciones, han hecho saber a Honduras de que eso no es legal, que eso pues maltrata a lo que es alguna vez firmaron tratados internacionales, pero el país se va por la autodeterminación de los pueblos, algo que va en contra y en detrimento de la Constitución y los tratados internacionales. Para este político las sedes son inconstitucionales. No vamos a resolver el problema de empleo entregando la soberanía del país, no han logrado resolver en 12 años el desempleo, no lo van a venir a hacer estos últimos meses con sedes que son inconstitucionales y reitero, atentan con la forma de gobierno y la Constitución de nuestra República. Organizaciones de la sociedad civil realizan recolecta de firmas para presentar una iniciativa ciudadana ante el Congreso Nacional para derrogar la ley que dio la creación de la sede. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Vamos en este momento con nuestro compañero Ricardo Benedict. La unidad de política limpia ha sancionado a cinco partidos políticos. ¿Por qué, Ricardo? Ampliamos información con usted. Aldo Enrique Romero, amigos televidentes de hoy mismo, buenas noches. Y es que estos partidos políticos no presentaron en tiempo informan los informes económicos que ven anuales que deben ser presentados a la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos y candidatos. Escuchemos al comisionado Javier Franco. Sí, es importante aclarar que la sanción que en punto de acta 3, en resolución 3 y por unanimidad de votos, el pleno de comisionados de la unidad de política limpia resolvió sancionar a cinco partidos políticos, es importante citar que esta sanción no obedece a lo que tiene que ver con la presentación de informes de gastos de campaña. Esta sanción se aplica en función de que no se presentan los informes financieros anuales. Y esto es bien importante diferenciarlo para que la población hondureña y los mismos sujetos obligados, en este caso los partidos políticos, lo entiendan. Ricardo, cada 30 de abril de cada año, los partidos políticos como sujetos obligados con derechos y obligaciones están en la obligación de presentar ante la unidad de política limpia su informe fiscal anual. Este informe es un informe diferenciado porque hace referencia a las hipotecas, a los ingresos, a los balances, a los alquileres, a todo lo que un partido político como una personalidad jurídica puede agenciarse fondos. Esto que tiene que ver con el fisco es lo que la unidad de política limpia en su ley, en su artículo 43, obliga a los sujetos obligados, en este caso a los partidos políticos, presentar estos informes. Pero también la ley, en su artículo 56, sanciona a los partidos políticos que no cumplan con esta obligación. Aldo Enrique, la sanción es de 50 salarios mínimos a cada partido político. La opción que tienen es que en cinco días hábiles ellos puedan presentar alguna justificación. ¿Y cuáles son estos partidos políticos? El Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Partido Salvador de Honduras, Partido Liberación Democrático de Honduras, Partido Todos Somos Honduras y Partido Frente Amplio. Esos son los cinco partidos políticos que han sido sancionados por la unidad de política limpia. Aldo Enrique, esto es nuestro informe, con usted. Las noticias cortas son presentadas por Diumsa. Arma en tu casa hoy el ambiente perfecto y recrea el palco VIP que todo fanático se merece. Autoridades sanitarias de Danly presentan proyecto para brindar rehabilitación a pacientes post-COVID-19. Comienza distribución de bonos semilla a 13.000 familias en el departamento de Olancho para los agricultores de la zona. Un incendio estructural se registró esta mañana en Sandy Bay, en Roatán, Islas de la Bahía. Angustiados los pacientes renales porque autoridades de salud aún no han hecho efectivo el pago a la empresa que realiza diálisis en la zona central del país. Diana Palacios, Noticieros, hoy mismo. Las noticias cortas fueron presentadas por Diumsa. Arma en tu casa hoy el ambiente perfecto y recrea el palco VIP que todo fanático se merece. Siempre en temas políticos, candidatos del Partido Liberal realizaron hoy inspecciones en las bodegas del Consejo Nacional Electoral a las actas que según ellos presentan irregularidades en los diferentes niveles electivos. Osman Aguilar, candidato a diputado por Francisco Morazana, pidió inspección a más de 30 actas con supuestas irregularidades. Acudimos al TJE y ellos han tenido a bien el día de hoy realizar una inspección a 34 actas de 34 mesas electorales receptoras del departamento de Francisco Morazán, donde ellos en esta inspección han cotejado el acta que presentamos en el escrito con el acta original que se encuentra en la MER, sino que también inclusive podríamos estar hablando de delitos electorales. ¿Como cuáles? Bueno, como la alteración, la adulteración de actas, donde llenan actas con cantidades de votos que no existen, ponen más votos de las personas que acudieron a las urnas ese día. Otros candidatos hicieron lo mismo, aclaró el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Inspección en base a una apelación que se solicitó que se cotejaran actas que obraban originales en el Consejo Nacional Electoral y las que aparecían publicadas en el sistema antes posible sin consistencia. Hemos realizado este proceso hoy y prácticamente estamos en esta última fase, ya casi concluyendo los recuentos jurisdiccionales o las solicitudes que hayan, por ejemplo, de esta verificación de actas. La resolución de las inspecciones a las actas con inconsistencias se les entregará a los afectados la próxima semana, anunciaron las autoridades electorales. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, y es por situaciones como esta que diferentes sectores han pedido a los hondureños, a los electores, a la clase política y al actual gobierno, escuchar el mensaje de la Iglesia Católica de no dejarse engañar por los políticos de cara a las elecciones de noviembre próximo. Según el portavoz de la Conferencia Episcopal, la politiquería barata no le da seguridad a Honduras. Por lo tanto, instó a los hondureños no dotar por candidatos manchados por corrupción y ligados por el narcotráfico. Cambien ese corazón de piedra que tienen, ese corazón corrupto, ese corazón casado con el narcotráfico y conviértanse. Porque lo que necesita este pueblo es ética, lo que necesita este pueblo es un liderazgo legítimo que no tenga ninguna mancha, sino que sea tan coherente entre lo que dice y lo que hace que todos podamos sentir que hay un rumbo que se está siguiendo, que hay una ruta que se está siguiendo y no que se está improvisando y peor aún, que se está siguiendo solamente los lineamientos del bolsillo. El mal manejo que le ha dado al país el actual partido de gobierno le está pasando factura al pueblo hondureño, asegura este pastor evangélico. Hay una crítica directa, obviamente, a los políticos hondureños, pero especialmente hay una crítica fuerte al partido que gobierna, un partido que ha hecho cosas deleznables en contra del pueblo hondureño. Según este candidato a cargo de elección popular, la crítica va dirigida a los partidos políticos que se aprovechan de las necesidades y que han vendido a pedazos al país. Es correcto lo que está diciendo la iglesia episcopal y qué bueno que está buscando despertar a ese gigante dormido que se llama pueblo y que lo está también invitando a que no se deje engañar por una bolsa solidaria, por una lámina de zinc. Y si vemos en la actualidad casos sonados como el seguro social, vemos también lo que es los hospitales móviles y un gran acto de corrupción, que es el más vil que yo miro, que es la venta del territorio en pedazos. Es oportuno que los hondureños reflexionen para no seguir cometiendo errores. Creo que en esta época conocemos mucho más a los políticos que en procesos anteriores y en ese sentido es válido que haya una renovación de los grupos y de los partidos que dirigen el país. Tomar decisiones acertadas el 28 de noviembre sería el principio del cambio en nuestro país, según diversos sectores. Alejandra Navarro, Noticieros, hoy mismo. El llamado entonces también es a la población a votar con conciencia. En otras noticias, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta Pérez, inauguró hoy el edificio judicial de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara. No hay fórmulas mágicas. Ser justos y adquirir los conocimientos y las experticias necesarias con el propósito de privilegiar el principio de legalidad y de aplicar una justicia justa, con celeridad y calidad. Y es por eso que hemos caminado en estos años con las otras instituciones encargadas de combate al delito, Ministerio Público, Ministerio Defensa, Ministerio Seguridad, Dirección de Inteligencia. Y en el Poder Judicial no hemos escatimado esfuerzos para brindar ese servicio con celeridad y con calidad. Una jovencita de 16 años de edad emprendió en el negocio de la repostería y sus deliciosos postres se encuentran en el Bazar del Sábado, en San Pedro Sula. Riquísimos brownies de chocolate, galletas de choco chip y marquesotes de limón son parte de la repostería que Isabel Valerio, a sus 16 años, hace degustar a los clientes del Bazar del Sábado. La repostería surgió el año pasado, en julio de 2020, en medio de una pandemia. Todo empezó hace un par de años que tuve la oportunidad de ir a Francia y allá es cuando adquirí mi paladar dulce, más que todo, porque desde pequeña me ha gustado la cocina. Pero aproveché y me incliné más a la repostería. El emprendimiento de esta joven chef repostera debe de servir para que otros jóvenes pongan en marcha sus proyectos. Contamos con una variedad de productos. ¿Qué tipo de productos? Tenemos galletas de chifas de chocolate, brownies, marquesote de limón. También contamos con pasteles con lustre de mantequilla o lustre de limón también. Y también contamos con una sección saludable que incluye galletas de avena y galletas veganas y libres de gluten de mantequilla de maní. La repostería Dabau Langerí la encuentra en el puesto 88 del Salón de Emprendedores del Bazar del Sábado, en Expocentro. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Vamos hasta el municipio de Winope, en el departamento del Paraíso, en donde estuvo Edi Quintero. Y conocimos que registra un índice de un 38% de casos positivos por COVID-19 que se han disparado en el último mes. En el casco urbano de Winope muchas personas no usan mascarilla y en las aldeas, dicen algunos, la situación es peor. Ha estado bastante fuerte esto, sí. ¿A qué se deberá? No se cuida la gente. Sí, porque ellos se agarran para todas partes, hacen reuniones de cumpleaños, fiestas y todo. Entonces, eso es lo que queda. Por ello, los casos de COVID-19 en el municipio han aumentado, como se refleja en el centro de triaje del municipio. Sí ha habido un incremento bastante grande de pacientes. Incluso, pues, casi no sabíamos referir pacientes a centros de mayor complejidad y ya tenemos pacientes. Gracias a Dios todavía no registramos muertes, pero sí tenemos bastante. Entre mayo y junio, 152 de 401 pacientes atendidos, un 38% dieron positivo. Pero ha habido días en que la positividad ha alcanzado el 78%. La mayoría de los pacientes o de la población, por decirlo así, no cumple con las medidas de bioseguridad al 100%, como hemos visto en otros lugares. Sí tenemos incidencias donde hay reuniones, ¿verdad? Donde hay aglomeraciones de personas y recordemos que este virus es fácil de transmitir. Afortunadamente, el centro de triaje cuenta con el tratamiento y equipo para brindar atención primaria, lo que ha evitado que haya decesos. Contamos con medicamentos, con tratamientos maíz y, de acuerdo al equipo, para hacer los hisopados con pruebas de antígeno, pruebas rápidas y pruebas de hisopado, que es el mismo PCR. También contamos con tanques de oxígeno y concentradores para los pacientes que se nos complican o vienen desaturando. Ante este preocupante escenario, la permanencia de este centro de triaje en Winope, el Paraíso, es una necesidad absoluta. Y aunque hay denuncias de que el alcalde pretende cerrarlo, el mismo personal de salud, descarta esa posibilidad. Esto es algo que nosotros siempre hemos hablado y he platicado con él siempre al respecto. Creo que se ha manipulado mala información. Lo que hemos platicado es que la gente, muchas personas, no todos, están esperando a que hayan cuatro o cinco muertos por cada barrio para tomar conciencia, para empezar a tomar las medidas de bioseguridad correspondientes. Y eso es lo que siempre hemos hablado con él. La alcaldía cubre los salarios de dos médicos generales, una microbióloga, dos enfermeras auxiliares y una conserje que laboran en el triaje. Hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, nuestro pago siempre ha estado puntual. Nosotros recibimos el salario el 15 de cada mes. Como le explicaba el doctor en una entrevista anterior, el 15 de este mes vamos a reunión con el alcalde de nuevo para ver cómo quedamos. La población valora que el triaje esté disponible los siete días de la semana. Pero al más tener algo, síntomas, hay que ir, para estar con la seguridad de uno y de la familia. En el triaje de Winope se atienden pacientes de municipios vecinos como Maraita, San Lucas y Moroselí. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Bueno, la telemedicina está dejando importantes aportes y resultados en diferentes sectores del país a donde ha llegado. Y desde Noticieros hoy mismo hemos estado promoviendo la telemedicina en pandemia como una alternativa para acercar la medicina y el seguimiento médico a los pacientes. Y esto, sin duda alguna, está salvando vidas y promoviendo la atención temprana. Esta noche estaremos en la sección de telemedicina en vivo por Noticieros hoy mismo con la doctora Suyapa Sosa, quien es la jefe de la sala de neumología del hospital El Tórax. Y estarán con nosotros en la sala COVID-19 del hospital San Francisco de Juticalpa la doctora Vilma Vendec y la doctora Stephanie Paz, que están a oscuras. Es que no hay luz ahí, doctoras. En este momento nos quedamos sin energía. Bueno, doctora Sosa, estamos listos en breve, vamos a comenzar, ¿verdad? Claro que sí. Al ver por de la pausa, vamos con la sección de telemedicina. Cascadas MOL inició hoy con su promoción adivina y gana para poder ganarse una carreta llena de productos de la canasta básica. Que consiste en presentar cualquier factura de consumo de sus compras que tengan ustedes durante el mes de junio aquí en nuestro stand de Plaza Central, a partir de 300 lempiras, usted va a poder adivinar la cantidad que usted cree que hay de inversión en la carreta. El premio es que usted se va a poder llevar toda esta carreta, una carreta de supermercado completa para que usted pueda tener ese ahorro durante este mes. La promoción está vigente durante el mes de junio. Esta es una promoción en la que Cascadas MOL está premiando todas sus compras en cualquier tienda y es decir, si usted tiene una inversión de 1.500 lempiras, va a tener cinco oportunidades de participar. Y si usted paga con su tarjeta FICOSA, pues tiene doble oportunidad. Es decir, va a tener diez oportunidades de decir cuánto cree que hay de inversión en la carreta. El 21 de junio a las 4 de la tarde será el sorteo entre las personas que acierten la inversión para encontrar al gran ganador. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Como hemos venido diciendo en Noticieros Hoy Mismo, la telemedicina está contribuyendo a acercar la atención médica, el seguimiento médico de los pacientes, dejando importantes resultados y también importantes ventajas. Hoy, nuestra sección de telemedicina en el Hospital San Francisco de Juticalpa, las doctoras Bendec y la doctora Paz, con la doctora Zuyapa Sosa, del Hospital del Tórax. Doctora Sosa, buenas noches. Muy buenas noches, Aldo, por tenernos aquí nuevamente. Muchísimas gracias nuevamente. Comenzamos entonces, doctoras. Doctora Stephanie Paz, doctora Bendec, bienvenidas también. Bueno, buenas noches. En este caso, pues, la doctora Bendec nos va a presentar el caso. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Sosa. Un placer. Buenas noches, Aldo. En esta ocasión, tenemos un caso de un paciente masculino de 73 años, con antecedentes de hipertensión arterial, que he recibido en nuestro triaje del Hospital San Francisco el 4 de mayo de este año. El paciente lo recibimos con dificultad respiratoria de tres días de evolución, fiebre y tos, tos seca. Desde el momento, el paciente mandamos los exámenes, y es ingresado a la sala de intermedio HAB con máscara reservorio a 8 litros. Ese es uno de los sistemas de oxígeno con el que nosotros portamos. El paciente está, siempre progresa a requerir más y más oxígeno hasta llegar a 15 litros el día 8 intrahospitalario. Y posterior a eso, su patrón respiratorio empeora y es necesario ponerlo en alto flujo con parámetros máximos. El paciente no toleraba descenso, se mantuvo en alto flujo por aproximadamente 18 días, en el cual no podíamos bajarle y siempre permanecía con parámetros máximos. Posterior a eso, ya comenzamos a hacer un descenso paulatino del oxígeno. Tanto que llegamos a cambiar a máscara reservorio y posteriormente a canulas nasales, o sea, oxígeno a menos de 5 litros. El paciente, finalmente pudimos egresarlo el día 37, de su estancia intrahospitalaria y se egresa con oxígeno a 2 litros por minuto en contra de la sal. Cabe destacar, perdón, que llegamos a un punto en el que el manejo era solo soporte con oxígeno y con anticoagulación profiláctica, nada más. Se fue bajando poco a poco. Y, Stephanie, por presentar el caso. Quiero comenzar diciéndoles que ellas están sin luz ahorita en Uticalpa y el reto y lo valientes que son, están con candelas, pero ese es el infierno de los que nosotros estamos acostumbrados y al que ya no le tenemos miedo y luchamos contra todas estas adversidades. Nuevamente, yo estoy muy orgullosa de ustedes como presentan así a pura candela, pero esa es la realidad de nuestro país. El manejo de este paciente que presentó Stephanie y que presenta la doctora Vilma es, digamos, casi lo típico que estamos viendo ahorita. Gente que necesita mucho requerimiento de oxígeno y que va a costar empezar el descenso de oxígeno. Aparte de esto, pues, obviamente, ellas lo manejaron también con los esteroides que se necesitan a las dosis correspondientes, también con las dosis correspondientes de tocilizumab para evitar hacer más bien complicaciones y la anticoagulación. Las placas del paciente al inicio mostraban casi un 100% de afectación cuando el paciente ingresa, lo que dice la gravedad del paciente. Y posteriormente, con este descenso, como dice la doctora Vilma, lentamente logran egresarlo ya con cambios fibróticos con dos líneas. Probablemente a futuro, este paciente no vaya a necesitar oxígeno y la rehabilitación pulmonar. Nuevamente felicitarlas porque yo siempre les digo ya después del inicio ya no corran, así como decía el doctor Miguel Sierra Hoffman, despacito hasta nos dedicó el programa con la disminución del oxígeno y así hay que ser, no hay que correr. Ya cuando hemos sido agresivas al inicio y lo único que el paciente necesita es oxígeno, es ir lentamente porque después si lo bajamos muy brusco podemos hacer más bien complicaciones y retroceder con este paciente. Gracias Stephanie, gracias Vilma por todo el apoyo que ustedes nos están dando. Definitivamente al hacer esto, ustedes hacen dos cosas, salvan vidas, se empoderan ustedes de toda esta enfermedad en su lugar y también evitan las referencias a los otros hospitales, como ya lo dijimos la semana pasada, donde las referencias han disminuido increíblemente y ustedes han... El otro caso que yo traigo es un paciente de 40 años, también es de Olancho, es una persona joven que tiene la... Esta no es la tomografía, es la otra, es un paciente de 40 años que tuvo el antecedente... Exacto, esta es. Tuvo el antecedente de una tuberculosis limonar y que recibió tratamiento completo. El paciente tenía aproximadamente 5 años de estar presentando espectoración con sangre en cantidad importante y se había estudiado y siempre había sido negativo. En las tomografías de hacía 5 años, el paciente tenía cicatrices de la tuberculosis que tenía bronquietasias y también tenía un hongo en las cavidades que dejan la tuberculosis que se conoce como aspergiloma. El paciente recibe un ingreso por esta espectoración con sangre muy importante que ameritó después de la broncoscopía y una angiotomografía, una primera embolización. ¿Qué quiere decir esto? Que se introdujo sustancias especiales para sellar los vasos y evitar que el paciente siguiera sangrando y evitarle la muerte. Esto se hizo, pero con malos resultados y nuevamente el paciente presenta importantes sangrados, hasta más de un litro de sangre, donde hubo necesidad de ingresarlo, pero ya esta vez el paciente tenía COVID-19. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque este paciente, a pesar de que tenía COVID-19, no estaba sintomático con la enfermedad. Y nosotros no nos podemos olvidar de las otras enfermedades aunque el paciente tenga COVID. Y aquí es nuevamente hacer hincapié en lo que hemos dicho siempre. Los pacientes no son recetas de cocina donde a todos les vamos a dar los mismos esquemas, porque a veces cuando se dan esos esquemas de esa manera se le olvida pensar al médico y se le da solamente ese sello y esa receta a todos los pacientes. Y este es el peor error que los médicos podemos hacer. Entonces, este paciente no recibió ningún manejo para COVID-19 por dos razones. Una, porque tenía un aspergiloma, que es un hongo. Y dos, porque este paciente había tenido tuberculosis y nosotros necesitábamos descartar que no tuviese actividad de ninguna de las dos. El paciente se le repitió una broncoscopía. En esta broncoscopía tuvo un sangrado de un litro, como les digo, y hubo necesidad de embolizarlo dos veces más. La última fue hace 48 horas con un éxito increíble y el paciente fue egresado y dado de algo. Si me ponen la otra imagen, por favor, de las imágenes que les mandé. En la otra, en esta, ustedes van a ver cómo está, yo lo tengo circulado, el daño y la destrucción que la tuberculosis produce en los pulmones. Y ese aspergiloma o ese hongo es esa bolita que se mira en la punta del pulmón derecho. Este paciente hubo necesidad de manejarlo con anfotericina B porque salió que estaba activo el aspergiloma. Porque cuando le hicimos la broncoscopía, aparece que tiene una prueba que se llama galactomanal y hubo necesidad de tratarlo con muy buenos resultados y como les digo, el paciente fue embolizado. ¿Cuál es la gran ventaja de trabajar en equipo? Así como le está haciendo Stephanie y el hospital San Francisco en Jutical. Para COVID tenemos que trabajar en equipo. Aquí trabajamos en equipo con infectología, con la doctora Wendy Bucada. Trabajamos en equipo con el doctor Aroldo López, que es nuestro cardiólogo intervencionista, el que le realizó las tres embolizaciones. Trabajamos en conjunto también con el doctor Nelson Menocal, que es radiólogo, que nos regaló la angiotomografía en este paciente porque nuestro tomógrafo en este momento no estaba haciendo angiotomografías y con la doctora Ana Betanco, que es nuestra radióloga y nos ha apoyado muchísimo en este sentido. Estos pacientes hay que trabajarlos en equipo porque si bien es cierto, el paciente tenía un COVID, no tenía ninguna indicación para estar manejándolo y nuevamente ¿por qué traigo esto a colación? Porque ahorita han hecho como mucho bulla y a veces da miedo por lo del mucormicosis, lo del hongo negro. El mucor existe en Honduras hace años, hace años, y se mira siempre en pacientes diabéticos descompensados, el hospital escuela ha manejado casos, el tórax, hemos tenido casos pulmonares también, no asociados a COVID y sí, había un caso reportado de una señora con un mucor manejado en el tórax por la doctora Moncada con COVID-19 también. Entonces, si bien es cierto, hay que pensarlo, pero tampoco hay que hacer el gran escándalo en esto porque hay que diagnosticarlo y manejarlo. Y lo último, para finalizar, licenciado Valdo, es que nos preocupa sobre manera que están receptando sin ninguna justificación y criterio en rendecibir a todos los pacientes y se vuelven locas los familiares de los pacientes buscando rendecibir y a veces tienen día 20 de enfermedad cuando no tienen ninguna justificación y no se encuentran. Entonces, este es un llamado para los médicos de triaje donde cada paciente es individual, no podemos estar recetándoles a todos de una manera indiscriminada el mismo medicamento porque no estamos haciendo medicina, lo único que estamos es dando recetas y esto es lo que no podemos hacer ni con COVID ni con ninguna patología. Muchas gracias, Stephanie, muchas gracias, doctora Mendez por este gran apoyo. Yo me siento muy orgullosa de ustedes y solo les quiero tomar la foto. Aquí está nuestro paciente Santos Hernández. Este programa se lo dedicamos a él, es un paciente que estuvo con nosotros más de dos meses, un paciente que sangraba todos los días, un paciente que nunca perdió la fe, un paciente que daba apoyo espiritual a todos los demás pacientes y ya fue, gracias a Dios, egresado el día de ayer. Muchísimas gracias. Lo mejor que ustedes pudieron haber hecho es habernos referido a ese paciente. gracias nuevamente. Sí, doctora, yo lo recibí en una guardia de la emergencia, él me explicó su proceso y pues logramos referirlo, la verdad que es un paciente, un muy buen paciente que sigue todas las indicaciones a pie de la letra y la verdad que muy feliz de que haya salido victorioso, la verdad. Nosotros felices, la verdad de que egresamos tantos pacientes, ver cómo se recuperan, verlos salir, verlos, cómo regresan con su familia, pues nos sentimos muy bien. Solo en esa semana hemos egresado pacientes que hemos tenido 37, 34, más de 15 días con nosotros y son gran felicidad para nosotros. También puedes aprovechar que darle las gracias a todos los que se involucran en esos pacientes, pues nuestro director, doctor Noel García, pues siempre lo sentimos del apoyo, como Sara COVID, cuando nos toca quedarnos en la noche con él, él nos acompaña también fines de semana y pues a través de sus gestiones y sea como sea como hospital, pues tenemos el apoyo de la secretaría, el apoyo de la doctora Solca y muchos otros especialistas. Entonces, la verdad que nos hace feliz que esos pacientes salgan. A nosotros también apoyarlos, gracias. Bueno, gracias a ustedes, doctora Paz, doctora Vendek, a pesar de estar sin luz, gracias por el aporte. Gracias, gracias por el espacio. Y a usted también, doctora Sosa, gracias por estar con nosotros como todas las semanas. Gracias, buenas noches. Gracias. Esta fue nuestra sección de Telemedicina. Bien, aquí prácticamente concluimos, ya no hay tiempo para más, se nos fue el tiempo, 7 con 57 minutos. Quédese con nosotros en nuestras redes sociales, informándose a través del Facebook y el Twitter y pendiente de nuestras emisiones informativas de fin de semana aquí en Noticieros hoy mismo. A todos y a todas, buenas noches. Gracias. Gracias.